hola cómo están espero que se encuentren bien y bueno en el vídeo de hoy quería aprovechar para compartir con ustedes ya que la vez pasada hicimos backup de los marcadores los bookmarks de firefox bueno esta vez vamos a hacerlo en brave y bueno solo sirve para brave ya que breve está basado basado en chromium no podemos hacer esta misma operación en chromium en chrome y en el navegador de microsoft no importa si usamos linux o windows o mac el proceso es igual y bueno existen dos formas para abrir el administrador de bookmarks una es desde aquí marcadores en un administrador de marcadores y bueno aquí también tiene los que bindings es igual que firefox que utiliza las mismas teclas bueno en este caso vamos a aprovechar para ver cómo se utilizan estas teclas entonces presionamos control mayúscula o shift no en la tecla o y bueno ahí se abre los bookmarks y en este caso es un poco no es tan no es tan bueno como firefox es un poco más manual digamos no presionamos aquí al costado donde están las tres recetas perdón los tres puntos y aquí donde se exportar marcadores esto como siempre lo dejamos así en este caso lo va a poner en descargas otra vez guardamos en este caso si se va a guardar en html y bueno como siempre supongamos que se nos borró la mitad de los bookmarks vamos por acá más o menos borramos ahora nos quedó la mitad de los marcadores también lo voy a borrar para no confundir ahora van a entender por qué y bueno ahora queremos restaurar los marcadores no abrimos el navegador como siempre vamos aquí importar marcadores vamos a donde guardamos y bueno aquí sólo guardé en descargas pero como dije en el vídeo anterior siempre conviene guardarlo fuera de la computadora en este caso no tenía la unidad usb conectada por eso lo guardé aquí en descargas para demostrar pasar la demostración del vídeo nada más pero siempre es mejor guardarlo fuera de la computadora bueno presionamos aquí y bueno aquí está la gran diferencia de para el fox al restaurar los bookmarks no se van a borrar todos los que tenemos van a quedar y van a agregar los nuevos bookmarks en una carpeta que se van a importados pero aquí dentro importados están los marcadores y bueno estos son los marcadores no aparecen aquí que vendrían a ser estos otros marcadores no estas dos carpetas ahora voy a cerrar aquí todo estas dos carpetas marcadores y otros marcadores viene por defecto en brave y cuando uno ve algo y presiona aquí y lo guarda rápido se guardan aquí en otros marcadores al menos que uno elija otro lugar después lo que al restaurar teníamos estos marcadores se crearon se creó esta carpeta importados porque agregué no con esta función importar marcadores y dentro de esta carpeta están todos los marcadores habíamos hecho la copia de seguridad y dentro de esta copia de seguridad está la carpeta importados y aquí van a estar los los marcadores rápidos no es por eso que no es tan práctico como firefox bueno la ventaja es que no vamos a perder ningún marcador que realicemos después de la copia de seguridad no que sigamos agregando marcadores después de haber hecho la copia de seguridad pero el asunto es organizar todo esto es por eso que yo les recomiendo que antes de restaurar primero borren todo vamos a hacerlo para que se entienda mejor estos son los que quedaron acá arriba de antes estos son los que importe últimamente vamos a borrar todo no nos vaciamos esta carpeta y vaciamos esta carpeta bueno ya aquí estamos vacío y bueno recién ahora si importamos los marcadores que hicimos antes la copia de seguridad y bueno ahora sí queda como estaba antes casi como queda antes porque aquí abajo de todo nos va a aparecer esta carpeta que se llama importados aquí no importados pero lo que tenemos que hacer es copiar todo esto o cortarlo mejor y pegarlo aquí en otros marcadores aquí no aparece la función pegar después lo que tenemos que presionar la tecla control y la ve corta y bueno ahí se pegaron los marcadores y entonces que borrar esta que es importados y bueno ahora si está todo prolijo como antes los marcadores principales y los marcadores rápidos y bueno esta es la forma en restaurar los marcadores honestamente no sé si existe otra forma de restaurar los marcadores que no sea así si alguien conoce otra forma de realizar la restauración por favor coméntenme en los comentarios y bueno este era el vídeo que quería compartir hoy con ustedes espero que les sea útil y que puedan guardar sus marcadores el mismo que utilicen la sincronización o no break sync siempre conviene guardar los marcadores por si algo falla y bueno este era el vídeo que quería compartir con ustedes como siempre muchas gracias a todos los usuarios que se han suscrito a los usuarios que también ven el canal gracias por acompañar a este canal bueno nos vemos en el próximo vídeo vídeo обязó bueno bueno Gracias por ver el video.